Una cordial bienvenida desde Rabinal, Baja Verapaz, con nosotros, Banda Show Santo Domingo. Fuerte los aplausos. Vienen las representantes de la banda, la miniband Shekinah, un recuerdo de parte de la Corporación de Música Shekinah, la foto respectiva entonces, para el recuerdo de la fiesta internacional Shekinah. Y de esta manera vamos recibiendo a la banda Show Santo Domingo Rabinal, desde el bello lugar de Rabinal, Baja Verapaz. Fuertes aplausos. Más fuertes esos aplausos, estamos de fiesta, estamos en el ambiente, y no creo yo posible que ustedes me vayan a defraudar de esta manera. ¡Quedo más bulla! ¡Más bulla! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Arriba ese ánimo! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Aplausos más fuertes! Y esto es el show del Santo Domingo desde Ragnales a Favela Paz. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siega! 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 ¡Misa! ¡Belísimo! ¡Pas fuerte! ¡Un aplauso! ¡Siega! 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 ¡Felimos con fuerte y caloroso aplauso! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!